Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. El Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior en Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, admitió que la inseguridad sigue asolando los planteles educativos. De manera particular, señaló que se han suscitado asaltos y robos en instalaciones, como en los dos últimos casos registrados en las escuelas tecnológicas de Pénjamo y Purísima del Rincón. Además del trabajo de las autoridades, el exhorto del secretario fue a la comunidad educativa para mantenerse alerta ante estos hechos. El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que tiene cuatro meses solicitando una cita con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que sus acusaciones de violencia digital son una mentira. El también exgobernador de Guanajuato sostuvo que precisamente está tratando de dialogar y no polarizar las posiciones. Esto se da luego de que en la mañana el gobierno federal revelara nombres de funcionarios, entre ellos el del guanajuatense, que lo involucraron con cuentas de redes sociales conocidas como bots, que ejercen violencia y operan en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. El legislador afirmó que se trata de una cortina de humo. El mandatario estatal, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, también defendió al exmandatario y pidió evitar dichas prácticas. Aunque el Estadio León ya fue entregado jurídicamente a los empresarios Roberto Sermeño y Héctor González, ahora el municipio buscará la forma de ser gestores y que el inmueble forme parte del polígono León MX. Así lo adelantó el síndico del Ayuntamiento de León, Cristian Cruz Villegas, que incluso mencionó se dará un nuevo análisis para descartar cualquier negligencia. El miércoles pasado la autoridad municipal informó sobre la entrega que se realizó del inmueble, señalando que el equipo continuará jugando sin problema. Todos los detalles los puedes consultar en nuestro portal y también quedarte pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.